Muy buenas gente, aquí Gravi ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Vamos a dar like por supuesto Y a ver que nos depara la vida Mira este, no me has botado Zelda, pero si aparece el link El video termina, pero bueno Vamos a hacer un poquito de tiempo Chicos, porque esto Es que, es que si no el video va a durar 3 segundos A ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Que bueno, bueno ya vamos Zelda Si veo a Link Para que no sepa Zelda es la mujer Del juego, y Link es El hombre, el duende verde Ese que todos conocemos El protagonista va ya Así que allá vamos chicos, debería salir Claro, entiendo el Entiendo el punto de